El presentador León de Osoria a través de su cuenta de Instagram se despidió del programa Aquí se habla español, tras la controvertida entrevista que concedió a la ex-presentadora de televisión Venya Carolina. En el video se puede apreciar con mucha facilidad que la comunicadora no estaba en plenitud de condiciones para sostener una conversación con sus entrevistadores, y es precisamente su observación la que ha provocado una lluvia de críticas sobre los comunicadores René Castillo y León de Osoria, quienes abordaron a Carolina. Estas fueron las palabras del comunicador León de Osoria a través de su cuenta de Instagram. Me despido de arroba sehablespañol7. Fue un hermoso tiempo trabajando en equipo y de cada uno aprendí algo. Tomo esta decisión porque entiendo que es tiempo de seguir creciendo profesional y espiritualmente. Prometo seguir brindando mis talentos con calidad a un público fiel. Atento a mis redes, a los próximos shows de Humol, y nos seguimos viendo en Bien de Bien los domingos a las 8 de la noche por Teleantilla y escuchándonos diario por la 93.7 FM en Cambio y Fuera Radio de 12 a 2 de la tarde.